Esta es la parte que más me gusta, tus relaciones van a ser tu sostenimiento Hay negocios que el dueño no tiene ni un chavo Está vivo por sus relaciones Hay familias que están vivas por sus relaciones Voy a terminar ahí Ellos decían, si le pongo un cementerio adelante Claro, el que tiene vieja, no la entiende Cree que eso no es nada Pero ellos le estaban diciendo, te estoy desconectando de lo nuevo Y hay alguien que el diablo lo está desconectando de lo nuevo Está en medio de usted pero está desconectado Está al lado suyo pero está desconectado Hay gente que ni la sede Hay gente que ni, Dios mío Padre Santo Ni el yaque del norte lo conecta Hay individuos que ni Dios ni el diablo han podido hacer nada con ellos Hay gente que a veces quiero mandarlo para el cielo y Dios no quiere Se lo mando para el infierno y Dios no quiere Padre pues Está conmigo aquí por favor Pero hay alguien que está diciendo, mira Señor Yo quiero ayudarla, yo quiero ayudarlo Tú tienes que aprender, por favor aprende esto Tú tienes que aprender que cuando tú tienes una relación que te quiera ayudar No lo sueltes ni con miñique Pero hay individuos que después que ellos, ellos ya Usted los saca del lío y ya ellos te sueltan Te solté en banda Te solté con vitillas Te solté Te voy a decir algo No es tu relación que pierde Eres tú Porque tu relación estaba arriba y tú estabas abajo Tú no estás arriba por tu fuerza Tú estás arriba por tu relación Alguien debe estar aquí por favor Seis Y esta mente está bien puesta Por favor alguien que tenga dientes Que se prepare Porque lo que le voy a decir es muy fuerte Tus relaciones Ellos decían Son los que te van a dar mordidas fuertes Eso no todo el mundo lo entiende Usted cree que nada más comiendo son con fle y cosas No, esa revelación no se consigue Comiendo con fle, no, tiene que haber un nivel de gloria más fuerte Está aquí conmigo por favor Mira, mira Mordida El aspecto de mordida Ellos lo que le llamaban al aspecto de mordida Es como toma de autoridad Toma de autoridad Tú no vas a tomar toma de autoridad Decisiones sencillas Si no tú vas a tener una mordida fuerte Cuando apriete No lo vas a soltar Va a ser como el cocodrilo Que el cocodrilo lo que agarró No lo suelta Pero es tu relación Porque esa mordida es por fuerza Pero es por consistencia Hay personas Que son más pequeños que sus enemigos Pero sus enemigos no le tienen miedo Por ello Le tienen miedo Por sus relaciones El enemigo no quiere que tú tengas relaciones Por eso te desconectó por tiempo Por eso le puso bola de humo Porque esa bola de humo No permitía que usted se conectara Con otras vías Que tienen lo que usted tiene Esa gente no quiere que usted crezca Te querían tener detenido Pero hoy yo vine a marcarte Hoy proféticamente Yo no sé si el diablo Te puso un cementerio adelante Y uno detrás Pero yo quiero que tú sepas Qué pasó después Por favor Alguien que esté al lado Dile qué pasó después Dilo, dilo con tu boca Qué pasó después Oye La séptima cosa Que tiene que saber Es que tus relaciones Tus relaciones Dios mío Esto me gusta Esta parte me gusta más todavía Tus relaciones ahora No te van a dar buenas mordidas Es decir Tomas de autoridad De consistencia Sino que tus relaciones Te va a dar nombre Hay gente que no pueden tener nombre Pero cuando usted está al lado Dicen Tú sabes con quién yo andaba Yo estaba con el cirujano ¿Quién? Rafael Como Rafael tiene nombre Eso te va a dar a ti renombre Voy a ponerme por favor de este lado Tú sabes con quién yo caminaba Tú sabes quién es mi amiga Mi amiga es La Doña Lucrecia Y la gente dice Usted es amigo de Doña Lucrecia Solamente con mencionar Tus relaciones Te van a abrir la puerta Yo te estoy diciendo Que tus relaciones Lo que el enemigo ha querido Tenerte separado De buenas Relaciones Él te está dando Boloncito Caramelo Antes había una cosa Que le llamaban chufla Y hay gente Que el diablo Le está dando chufla Y Gofio Había una cosa Que uno le daba Le daba un palo Y caían Es piñata Por favor Al que tanto Él dile Suelta la piñata Tiene que aprender Que debe cuidar Tus relaciones Debe mantener Un estándar Porque el enemigo Quiere separarte De Tus relaciones Él sabe Que si te separa De tus Relaciones Será más débil Será una pieza Una pieza No Una pieza De todo su armamento Él dice Tengo que separarlo Hay individuos Que no se han dado cuenta Que el diablo Le puso Pero porque Ellos Al estar en medio De uno Ellos no lo saben Satanás ya le puso Un cementerio En la entrada Y en la salida Y le dijo Mira yo tengo Que separar A esta mujer Tengo que separarla De fulana Observa que Él no te va a separar Él no te va a separar De alguien Que te habla tontería Él te va a separar De alguien Que puede Contribuir Para que usted Tenga avance Crecimiento Desarrollo Exactitud Ampliación Alguien Alguien está aquí Hoy Ahora La gente Que están destruidos De tartalados De guañangados La gente Que no sirve Que ni el cementerio Lo quiere Aquellos Aquellos que parecen La muerte En jipe Aquellos 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 Que ni siquiera Por favor Yo no sé Si esto lo puedo decir Que ni siquiera La clorofila Se le pega No te lo van a quitar Pero La gente Que te pueden ayudar Él va a decir Yo tengo que separar Yo tengo que separarlo De ese muchacho Yo tengo que separarlo De esa mujer Yo tengo que separarlo De Doña Dora Porque Dora Lo puede ayudar No, 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 no El enemigo va a hacer Que tú estés Con aquel Que él sabe Que no te puede ayudar En nada Que él sabe Que está peor Que tú O en la misma condición Que tú Pero el que él sabe Que te puede liberar Te quiere separar ¿Por qué? Porque el enemigo dice La unción que tiene este Puede sacar el demonio Que yo deposité en él Tengo que ponerle Alguien que le mantenga Los demonios contentos Que le mantenga Los espíritus Amancitos ahí Te voy a decir algo Hoy yo no vine A ponerme de acuerdo Contigo Yo vine hoy A sacarte De donde te pusieron Si tú quieres Te voy a sacar Y si no quieres Te voy a sacar Por lo tanto El ser pequeño No es un problema El problema es No tener Correctas Relaciones La última cosa Que quiero enseñar aquí Por favor La gente La gente Que tienen una visión A seguir Son los que deben Levantar la mano Los que no Dejenla abajo Pero los que tienen Una visión a seguir Ellos decían Las únicas personas Que no tienen visión Son los muertos Padre Mira todos los muertos Que están aquí ¿Cuántos muertos hay aquí? Espérate 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 Pero porque Ellos decían Eso Ellos lo decían Por tal Por el siguiente Principio No importa Que estés vivo Cuando tú Estás pensando Morir Como estás Hay personas Que tienen 20 años Con el mismo Zapato Hay zapatos Que ya no le sirven Voy a terminar Voy a terminar esto Ya Voy a dejar esto Aquí Sigo Hay cosas Que no le sirven Yo quiero enseñar Igual Tienen Tienen El mismo Trajecito Y pasaron 15 años Y cuando Lo vuelve A ver Lo ve Con el mismo Trajecito Escúchenme Lo que le voy A decir Lo va a poner A pensar ¿Cuál es El principio? ¿Cuál es El principio? Si sigue igual Si está igual Tus relaciones No han cambiado Escúchame Ellos dicen Tú quieres saber Quién ha cambiado De relación Mira Tres años Atrás Y tres años Alante Hay gente Que tú lo miras Tres años Atrás Usted me mira A mí Tres años Atrás Hermano Hermano El de Tartale Era evidente Jejeje Ja 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 Ay yo no No yo no tengo vergüenza Yo lo digo No Era un de Tartale Muy fuerte Pero como Como Dios Me ha conectado Con muchos Millonarios Como Dios Me ha conectado Con mucha gente De poder Mire 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 Con gente Con gente De autoridad Con muchos Millonarios Mucha gente De muchos dólares Y euros Como Dios Me ha conectado Con gente De división Tú sabes Que ha pasado Que ellos Ellos Oye lo que dicen Esta gente Ellos no tienen Que hablarte Como ellos Como ellos Te hablan Cuando yo me acerco A este hombre Con esta clínica Yo entiendo Que tenía que cambiar De camisa Me di cuenta Que tenía que cambiar De zapatos Me di cuenta Que tenía que cambiar Hay gente Que no le está gustando Esto Que tenía que cambiar También de pantalón Porque con lo que Yo estaba Caminando Los pantalones Tenían surcio Y aunque Aunque Dios me estaba Dando la provisión Yo estaba Vistiendo Proporcionalmente A mis relaciones Por eso es que Tú ves que hay gente Que no cambian Porque La relación Que tienen No cambia La relación Es un oligofrénico Tú vas a ser Un oligofrénico La relación Va a ser Pero el enemigo Te ha desconectado De las relaciones Que te pueden empujar Te ha desconectado De las relaciones Que te pueden ayudar Tú tienes que ver Quién es tu relación Tú tienes que saber Con quién es Que tú vas a ser Contacto Porque Dios No te va a dar Algo nuevo Donde hay una mente Vieja Yo digo Pero como esta gente En el año 1400 Tenían esta visión Mira los tres años Atrás Mira los tres años Adelante Hay algunos de ustedes Que no No vamos a llevar Tres años Mira los cuatro meses Tú no puedes andar Con un hombre De unción Con una mujer De unción Y en cuatro meses Ser igual Si usted camina Conmigo Tres meses Al mes Usted tiene que estar Hablando lengua En el baño En el baño A los dos meses En el camino Va a estar danzando A todos No te bendigo Porque Porque es que Es que tu relación Si quieres Si yo quiero ver Cómo anda Tengo que ver Con quién Te relacionas El problema El problema Es que el enemigo Te separó Y como él Te separó Él dice La única manera Que yo puedo Mantenerla O mantenerlo Y ella crea O él crea Que está bien Es separándolo De sus relaciones Yo recuerdo No puedo olvidarlo Estuve en una boda Y cuando iba Para esa boda Dios comenzó A conectarme Con gente poderosa Gente de oración Gente de ayuno Gente que buscan A Dios Porque hay gente Que viene a la iglesia Y hay otros Que buscan a Dios No, no No, no Sea evangélico Diga la verdad Entonces Entonces Esas son de las cosas Que usted a veces No entiende Yo me conecté Con una señora Esa señora A los dos Tres días Ya yo estaba prendido Porque me conecté Con una relación Que quitó Y me enseñó Que Lo que me pusieron Delante Para que no Cruce Y lo que me pusieron Detrás Para que no cruce Yo lo podía cruzar Pero cuando yo llegué A ese evento Yo recuerdo Yo recuerdo Como hoy Tenía un traje verde Un traje verde Claro Tenía una camisa azul Con una colbata roja Que tenía verde Y un pantalón De raya Yo recuerdo Que las rayas Estaban gastadas Ya Pero como Como estaba Bien planchado Yo lo planché Yo planché Mi pantaloncito En mi casa había Una plancha Que le llamaban El fogón Porque Nosotros teníamos Un carbón Ahí Entonces la poníamos Arriba Ustedes no saben De eso ¿Alguno? ¿Eh? 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 Y entonces Mi mamá Guayaba yuca Y con una cuestión De almidón Y entonces El fogón Y hizo una mica Está aquí conmigo Y entonces Yo me fui a esa boda Y yo creía Que estaba acabando Y cuando estoy ahí Un amigo Un amigo Que Que Es Es amigo de nosotros De muchos años Se llama Carlos Powell Me dice Hermano Ven acá Hermano Yo creo que el hombre Me va a elogiar Porque Yo estoy bien Franchadito Todo Me dice Hermano Pero tú te viste Yo le digo Yo le digo ¿Cómo así? Digo Pero es que tú no tienes Nada que combina Yo entendí Que ese hombre Yo le digo Pero Este hombre No sabe Hermano Lo que yo quiero Que usted entienda Que Dios entonces Me dio esta morena Y ella me enseñó A vestir Y comencé yo a tener Conexiones Con nuevas relaciones Y ahora yo andaba Con un bíper Ustedes no conocen Esa revelación Un bíper Y uno de seis Bíper Porque ahora el celular Suena Tiling Del bíper Del bíper Pero después que comencé Trajes Un fausto Fausto Entonces cuando Me llevaron No yo te voy a llevar Donde el que me hace Los trajes Y me dijo Pastor Déjeme ver los trajes Que usted tiene Para seleccionar Los que son adecuados Y mi esposa Está muerta De la risa Y yo le digo Fausto Yo Yo creo que Esto voy a acabar Lo llevé a planchar Y lo llevo Fausto Y él agarra Y dice Ese no sirve Ese tampoco sirve Eso no se usa Eso está anticuado Para todos Usted no tiene trajes Ninguno sirve Me dice Pastor Vamos a ver los zapatos Lo que le estoy enseñando Hoy Para mucho aparenta Hacer algo sencillo Vamos a ver los zapatos Y me dice Pastor Eso es de los 90 Eso es de los 800 Pastor Ustedes esos zapatos No sirven tampoco Le digo Pero están buenos Pastor Por favor Alguien que te cerca Sacúdelo 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 Recuerdo como hoy Recuerdo como hoy Que nosotros íbamos Para una conferencia No voy a mencionar Porque era un evento Muy fuerte Y entonces Yo estoy pensando En mi traje Y él me dice Pastor No, no, no Olvídese de eso Y entonces el hombre Me puso un traje Mi esposa me decía Mi esposa me decía More More Tú eres un hombre de Dios Tú tienes buena palabra Tú tienes buena unción Pero more Tú te vas a conectar Con otra gente Decía Tranquila Cuando yo voy llegando Con este traje Que me hizo Fausto Me seleccionó Los zapatos Me seleccionó El pisa colbata Me seleccionó La colbata Cuando yo iba entrando La misma gente Dijeron Pastor Siéntese aquí alante Me iban a poner Detrás Pero cuando yo entré En ese lugar Que había tantos funcionarios Tanto líder Me sentaron delante Me iban a dar Diez minutos Esos diez minutos Se convirtieron en dos horas No se pudo hacer nada Cuando yo llegué a mi casa Le dije Mami Si tú supieras Lo que pasó Cuando yo llegué Mami Me pusieron delante Yo quiero que tú entiendas Tú serás Proporcionalmente A tus Relaciones No es Quiere decir Que tú estás sentado aquí Pero nunca Ha estado Un hombre Un hombre Que sea infiel Nunca Ha estado cerca De mí Un hombre Que esté adulterando No ha estado cerca De mí Una mujer Que esté adulterando No ha estado Al lado De la pastora Porque usted será Con quien usted se relaciona Amén Amén